Si te quieres Si te quieres divertir y la vida disfrutar Ven baila este nuevo ritmo de los hermanos pelear Ven baila este nuevo ritmo de los hermanos pelear Guitarra, tambora y guira y tumba pa' acompañar Guitarra, tambora y guira y tumba pa' acompañar Ven baila este nuevo ritmo de los hermanos pelear Es un ritmo contagioso y muy fácil de bailar Es un ritmo contagioso y muy fácil de bailar Lo bailan en el Cibao y en toda la capital Lo bailan en el Cibao y en toda la capital Guitarra, tambora y guira y tumba pa' acompañar Guitarra, tambora y guira y tumba pa' acompañar Ven baila este nuevo ritmo de los hermanos pelear Ven baila este nuevo ritmo de los hermanos pelear Lo bailé con Josefina, plajita de caridad Lo bailé con Josefina, plajita de caridad Y ella me dijo a lo oscuro, ay negro apretame mas Y ella me dijo a lo oscuro, ay negro apretame mas Guitarra, tambora y guira y tumba pa' acompañar Ven baila este nuevo ritmo de los hermanos pelear Ven baila este nuevo ritmo de los hermanos pelear Ven baila este nuevo ritmo de los hermanos pelear Guitarra, tambora y guira y tumba pa' acompañar Guitarra, tambora y guira y tumba pa' acompañar Ven baila este nuevo ritmo de los hermanos pelear Ven baila este nuevo ritmo de los hermanos pelear Es un ritmo contagioso y muy fácil de bailar Es un ritmo contagioso y muy fácil de bailar Lo bailan en el Cibao y en toda la capital Guitarra, tambora y guira y tumba pa' acompañar Guitarra, tambora y guira y tumba pa' acompañar Ven baila este nuevo ritmo de los hermanos pelear Ven baila este nuevo ritmo de los hermanos pelear Lo bailé con Josefina, plajita de caridad Lo bailé con Josefina, plajita de caridad Y ella me dijo a lo oscuro de los hermanos pelear Guitarra, tambora y guira y tumba pa' acompañar Guitarra, tambora y guira y tumba pa' acompañar Ven baila este nuevo ritmo de los hermanos pelear Ven baila este nuevo ritmo de los hermanos pelear Guitarra, tambora y guira y tumba pa' acompañar Y ella me dijo a lo ilegas en la ciudad Y ella me dijo a lo ilegas en la ciudad Y ella me dijo a ti Y ella me dijo a lo ilegas en el corazón pelear Guitarra, tambora y guía, y tu papá acompañar Me perece el nuevo ritmo, de los seres manos de leal Guitarra, tambora y guía, y tu papá acompañar Me perece el nuevo ritmo, de los seres manos de leal Guitarra, tambora y guía, y tu papá acompañar